HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hasta la colonia Villanueva Sector 2 queremos felicitar a Ian Mateo de parte de sus padres, tíos, abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta Lange Valle queremos felicitar al pequeño de la casa Ariel Martínez por estar arribando sus 6 añitos de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia queremos felicitar a Don Donato Morazán por estar arribando sus 87 años de vida. Deseamos que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que pase un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Maura Reconco por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. Hoy está tirando la casa por la ventana Ashley Cáceres. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor, al lado de sus padres, hermanos y toda su familia quienes le aman mucho. De parte de su esposa, hijos y toda su familia queremos felicitar a Selvin Amador por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Les saludamos hasta Talanga. Hasta la aldea Yaguasire queremos felicitar a Doña Ramón Agustillo por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está arribando a sus 20 años de vida la guapa Gabriela Zullapa Rivera. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón, que la pase de lo mejor. Hoy está de fiesta Ana Sofía. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que en este día tan especial la pase de lo mejor. De parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a Carlos Antonio Betancur por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Juan Flores por estar arribando un año más de vida. Les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de toda su familia y amigos y en especial de su abuela Araceli Cruz queremos felicitar a las hermosas María José Viera y María Fernanda Viera porque están arribando un año más de vida. Les saludamos hasta Miami. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. ¡Gracias por ver el video!